Mucha atención, el verano comienza a despedirse con la amenaza de un rebrote de los contagios. Con el regreso de más de 3.200.000 personas de sus vacaciones por las regiones del país. El gobierno anunció que este jueves cuatro comunas quedarán bajo cuarentena total. Guara, Linares, Tirúa y Cunco. Ese mismo día, el 25 de febrero, el toque de queda se acortará e irá desde las 11 de la noche a las 5 de la madrugada. ¿Quiénes cumplen labores esenciales en nuestro país? El personal de la salud, los bomberos y los trabajadores del aseo, por ejemplo. ¿Y quiénes ejercen funciones críticas para el Estado? Lo definió un anexo del propio Ministerio de Salud en el mes de enero. Son los funcionarios de las intendencias y de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Es decir, incluye también a los parlamentarios y a los trabajadores del Congreso. Ayer recibí un mensaje del Senado pidiéndonos a los representantes populares que nos vacunemos, que somos parte de las funciones esenciales y críticas del Estado. Como representantes populares podemos ser vectores de contagio por nuestro trabajo territorial. Estamos a puertas de iniciar campañas. Entiendo que soy uno de los diputados más jóvenes del Congreso. Tengo 30 años, por lo tanto creo que por edad me corresponde la vacuna en harto tiempo más. Yo lo que he dicho es que no me voy a vacunar y lo voy a hacer cuando por edad me corresponda. No porque creo que no es un cargo en el que sea un privilegio el poder vacunarse. Hay mucha gente, grupos de riesgo. Yo tengo a mi mamá con cáncer que tiene 48 años y a ella todavía no le corresponde la vacuna. Por lo tanto creo que se cometen algunas injusticias. Si algún parlamentario tiene una edad o es joven y quiere postergar su vacunación en relación a su edad, yo creo que hay que respetarlo. El que no lo haga también hay que respetarlo porque está cumpliendo la normativa que nosotros mismos emitimos. La polémica surge en esta semana en que el presidente Piñera pidió no saltarse la fila y respetar el calendario de vacunación de los adultos mayores, los trabajadores de la educación y los enfermos crónicos. Esta semana los mayores de 65 años rezagados pueden acudir a recibir su primera dosis. Rápido, todo conforme, que le pierdan el miedo y que venga para que así volvamos a tomar la normalidad del país. Andado de vacaciones, sencillamente eso y como tuve esta opción ahora, vinimos al tiro. Entonces por eso no me había vacunado porque vacunarme en otro lado sería quitar la opción a otra persona del lugar de allá. Entonces por eso ahora me vine a vacunar. Aquellas personas que tienen una discapacidad y no han podido salir a vacunarse, que se comuniquen con el CEFAM, con la atención primaria, para que los vayamos a vacunar. A estas alturas más de 3.200.000 personas han viajado por las regiones de Chile y los permisos de vacaciones se mantienen intactos. 84 pacientes murieron en el último día. Nuestro país ha llegado a 20.126 personas fallecidas con examen COVID confirmado y más de 26.600 han muerto sin que se les aplicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. El gobierno admite que el retorno de vacaciones podría traer un rebrote. Es muy posible que tengamos un rebrote a pesar de que las cifras de las últimas dos o tres semanas han estado estables o incluso en disminución en un orden menor, 2%, 8%, tal como lo he dicho en los reportes. Si nosotros analizamos lo que ocurrió en Europa, a la vuelta de las vacaciones hubo rebrotes importantes en varios países de Europa y también en Estados Unidos y fue después de las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos vacunando. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Se puede evitar? No estamos seguros. Las cifras que ha publicado Israel con respecto a la campaña de vacunación nos hacen sentir un poco optimistas. Y habrá que seguir usando mascarillas, manteniendo la distancia física y evitar las fiestas clandestinas que ya han dejado, escuche bien, más de 170.000 detenidos en esta pandemia en todo el país. 803.000 personas han enfermado. 3.547 pacientes fueron diagnosticados en el último día. La capital se acerca a los 360.000 casos. Bio Bio está al borde de los 70.000. Le sigue Los Lagos, Valparaíso, Maule y Araucanía. De acuerdo a los indicadores del Ministerio de Salud, 10 regiones disminuyen los contagios. Cuando ya el verano comienza a despedirse bajo nuevas medidas en el Plan Paso a Paso. Atención, a partir de este jueves 25 de febrero van a quedar bajo cuarentena total Guara en la región de Tarapacá, Linares en el Maule, Tirúa en Bio Bio y Cunco en la Araucanía. Van a retroceder a transición cinco comunas, Illapel, Papudo, Melipilla, Hierbas Buenas y Renaico. Y dará un paso atrás a preparación Tiltil en la capital. Mientras que avanzarán a transición siete comunas del norte, centro y sur del país. Y pasarán a fase de preparación dieciséis comunas ubicadas desde la capital al sur de Chile. Y finalmente avanzará a apertura inicial Cochran, Torres del Paine, Cabo de Hornos, Laguna Blanca y San Gregorio en el extremo sur. Mucha atención, porque a partir de este jueves 25 de febrero el toque de queda se acortará e irá desde las once de la noche hasta las cinco de la madrugada. Israel ha vivido tres cuarentenas y comenzó a flexibilizar las medidas gracias a su exitoso proceso de vacunación. La mitad de sus habitantes ya ha sido inmunizado y la vacuna Pfizer ha demostrado 96% de efectividad para prevenir hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Desde este domingo, el comercio, las bibliotecas y museos pueden abrir sus puertas, pero exigen el uso correcto de la mascarilla y la distancia física. Y para ingresar a lugares como gimnasios, hoteles y sinagogas, se exige un pasaporte verde. ¿Qué es? Un certificado que acredita que la persona ha sido vacunada contra este COVID-19. Tiene una validez de seis meses y es entregado por el Ministerio de Salud de Israel. Estados Unidos ha llegado a un desolador registro. Medio millón de personas han muerto por COVID-19 y más de 28 millones de estadounidenses se han enfermado. El epidemiólogo más prestigioso del país advierte que a pesar de la vacuna, la gente deberá seguir usando mascarillas por muchos meses más. Creo que es posible que así sea, pero estoy de acuerdo con el presidente de que nos acercaremos a la normalidad, que puede no ser precisamente como era en noviembre del 2019, pero será mucho mejor de lo que estamos ahora. El mundo se encamina a los 112 millones de contagios. Casi dos millones y medio de personas han fallecido por este virus respiratorio. Y 63 millones de pacientes han logrado recuperar su salud.